Y seguimos hablando de situaciones legales. Hoy en la mañana Esteban Loaiza regresó a la corte para tratar de modificar precisamente su fianza, pero la jueza en el caso hizo algo pues inesperado, por decirlo así. Así es, Orgito, más o menos a las 9 y media de la mañana, hora de San Diego, llegaron a la corte federal, pues la familia de Esteban para acompañarlo en esta audiencia donde la abogada de Esteban básicamente estaba pidiendo que redujeran la fianza. ¿Qué es lo que sucede? Él no tiene 200 mil dólares para pagar esa fianza. Y la única forma de conseguirla es a través de una casa financiera, de estas que financian fianzas, que prestan para la fianza. Un bailo bond. Exactamente, y que normalmente le cobran a la persona que está presa el 10% de ese dinero, es decir, 20 mil dólares, para darle ese dinero completo a la corte, 200 mil dólares en este caso. Aquí la jueza no solamente no redujo la fianza, sino que además le dijo que tiene que conseguir el dinero, el dinero, no sé, vendiendo alguna casa o haciendo alguna otra cosa. Es muy extraño todo. De hecho, que aquí comentábamos que era previsible pensar que la jueza, algo de desconfianza hay entre que no le quieren dar una fianza más corta, más poco de dinero, y tampoco quieren que sea algún bien, quieren dinero en efectivo. Tengo que darles una noticia. Cristina Gustaza me comentó que habla mucho con los padres de Esteban, y la mamá de él está bastante enferma, un hermano de ella murió, y nada de esto. Ahí la vemos, mire, Karol, las imágenes. Sí, mire en la carita. La traina agarrada de los dos de la mano, porque ella tiene un problema en la rodilla, y qué pena, han de estar pasando un muy mal momento, ¿no? Tan lejos y tan cerca ese abrazo. Y hay que recordar que el fiscal de este caso había dicho que él era un prisionero de alto riesgo de fuga, y es por eso que es tan difícil lo de la fianza. Es lo que te decía, que todo es muy complejo. Tendremos más detalles de esto mañana, obviamente, acá en Suelta la Sopa. Gracias por la sintonía y la confianza, gracias por estar con nosotros, y a este panel de especialistas que tan lindo se viciaron el día de hoy, de la cintura para arriba, porque obviamente nos pueden ver muchos, señores.